China comenzó las pruebas de un revolucionario diseño de autobús urbano capaz de pasar por encima del tráfico de vehículos al mismo tiempo que transporta a 300 pasajeros. En la ciudad portuaria de Qingwandao, Transit Elevated Bus o TEP-1, movido por energía eléctrica, tiene 22 metros de largo, 7.80 de ancho y 4.80 de altura. Se trata de un vehículo que llamaría la atención por su tamaño, pero lo destacado es que la cabina de pasajeros forma una especie de techo bajo el cual hay espacio suficiente para que transiten dos filas paralelas de vehículos. Requiere de un carril especial que no resta espacio a otros vehículos, pues simplemente pasa por encima de ellos sin importar que estén en movimiento o atorados en algún embotellamiento. Se trata del futuro del transporte público en China, capaz de ahorrar anualmente hasta 800 toneladas de combustible y evitar la emisión a la atmósfera de 2.500 toneladas de carbón. Notimex.